Los quiero Los quiero Y el saludo es para Alexis, el infamoso Morales Y los infamosos del barrio en New York ¡Rico! Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón ¡Uh! Mi reto de siempre es tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero Oh, vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Gracias por ver el video O sea Lo has hecho ya Cari, la viva cumbia pera Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no, vi lo que podía Pero a media puerta se quedó mi corazón Uh, mi reto de siempre es tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los usos siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero ve ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre y no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Cari, la viva cumbia pera Los quiero 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 Gracias.